Muchas veces pasan meses entre que tuve una idea y que decido llevarla a cabo. En este tiempo pueden pasar varias cosas. A veces la idea se descarta, a veces la idea se transforma. La dibujo, la modifico, aporto elementos, quito elementos. Entonces esto también consolida la fuerza de la idea, en mi opinión. Hace que la pieza tenga un peso, que se junte fuerzas y que se junte una energía más fuerte. Yo quería inspirar a la gente a poder ver bonito o a tener emociones importantes y que generaran un cambio. No solo viendo cosas decorativas o armónicas o lindas o las que convencionalmente se consideran bellas. Yo soy Francesca de la Veneta, soy artista plástica, escultora especialmente, italiana. Llevo en la Ciudad de México casi 13 años a la fecha. Y bueno, me dedico al arte figurativa. Y últimamente estoy haciendo escultura más en bronce y diferentes técnicas.